En el Club Noel trabajamos con el corazón para proteger la salud de nuestros niños. Por eso contamos con más de 130 especialistas y 95 años de experiencia. Club Noel, cuidamos de los que más quieres. Dile hola a la nueva era de la energía. En Celsia generamos y transmitimos energía eficiente para que sigas disfrutando todo lo que quieres. Celsia, la energía que quieres. En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida a la franja 90 minutos a los televidentes de nuestro canal regional telepacífico y a todos los que nos siguen en nuestro ecosistema digital en Facebook, Twitter, Wow Play, YouTube y desde nuestro portal www.90minutos.co Desde este momento tenemos nuestras redes abiertas para que ustedes participen acerca de nuestro tema del día. ¿Qué cree que es la causa para que los caleños botemos tanta basura a la calle? ¿Falta de cultura o falta de planeación municipal? Participe en nuestra encuesta con el hashtag Opinión 90 porque su opinión nos importa. Yo los dejo con Estefany Perlaza y los titulares de este martes. Preocupación en algunos barrios de Cali este fin de semana por olores desagradables que salían de los grifos de agua. ¿Qué respondió Empresas Municipales? Los bomberos de Cali se quejan de que algunas clínicas no están atendiendo a los pacientes que llevan a estos centros hospitalarios. ¿Qué está pasando? El exalcalde de Cali y actual ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Solmes Trujillo García, fue escogido como nuevo ministro de Defensa. Recuperar la tranquilidad del vecino departamento del Cauca será una de sus principales tareas. Basureros crónicos afectan los barrios de la ciudad. Caleños inconscientes arrojan los desechos sin esperar los carros de recolección. Y en deportes, el Cali se declara perseguido por los arbitrajes. Los azucareros advierten que fueron perjudicados en el juego contra Alianza Petrolera al no pitarse dos penales claros en su favor. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Buenas tardes, iniciamos con nuestra emisión. Mucha atención que este fin de semana, habitantes de barrios como Gaitán y Petecuy denunciaron que el agua tenía un olor y sabor extraños. En Cali aseguró que se trató de un bajón de energía en la planta de tratamiento de Puerto Mayarino, lo que ocasionó una sobredosificación de químicos sin poner en riesgo la salud humana. Los habitantes de por lo menos 10 barrios de Cali aseguraron que en las últimas horas el agua les llegó con un fuerte olor, un sabor diferente y una textura extraña. Esto ocurrió en sectores como Gaitán, Petecuy y La Ribera. Tú vas a abrir la llave y vas a hacer algo y se encuentra que al abrirla está turbia, está sucia, entonces hay que esperar para poder uno hacer los alimentos. O hay veces uno recoge un poquito en una olla y va a ver y en el asiento está como amarilla. Viene un poquito con olor y es un poco turbia. La verdad, casi siempre nos ha tocado que acudir a los almacenes de cadena para comprar tarritos de agua y poder hacer la comida. Francisco Urbano, gerente de acueductos de En Cali, aseguró que hubo una falla en los equipos de la planta de tratamiento de agua de Puerto Mayarino, lo que ocasionó una sobredosificación de químicos que según él no representó riesgo para la salud humana. Este apagón, pequeño apagón interno dañó la dosificación. Entonces, se nos aumentó esa sobredosificación de sulfato de aluminio. Posteriormente, se reflejó en el agua tratada en los diferentes puntos de la red porque se sentía un poco como la percepción que se tenía del agua era pegajosa, era agua de pronto con un sabor diferente al normal. Y ya hoy al procesarlas, pues encontramos que las muestras en general están dentro de los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Salud. La Secretaría de Salud Pública Municipal va a hacer un muestreo en las mismas zonas donde nosotros estuvimos ayer y nos van a indicar ese reporte y nos van a indicar entonces si hay algún inconveniente para poderlo manifestar públicamente a toda la comunidad caleña. De acuerdo con Burbano, el servicio ya se encuentra normalizado en estos sectores y se siguen analizando nuevas muestras de laboratorio. El cuerpo de bomberos voluntarios de Cali denunció que se han vuelto repetitivos los casos donde llevan pacientes a los centros clínicos de la ciudad y no son atendidos. El hecho más reciente se presentó en la Clínica Colombia, donde además denunciaron haber sido retenidos. Los detalles de este caso los tiene Jairo Zapata. Adelante, Jairo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los hechos se presentaron aquí en la Clínica Colombia cuando por decisión del Centro de Regulación de Ambulancias, el cuerpo de bomberos tuvo que traer hasta este centro clínico a un paciente. Sin embargo, tuvieron que esperar por más de cuatro horas para realizar un trámite administrativo, tiempo en el cual fueron retenidos por personal del centro clínico. Lo delicado aquí es que no se dio la remisión, simplemente daban un documento que se conoce como el documento del triage y ese documento a nosotros no nos sirve porque si no llegamos con una remisión oficialmente a otro centro asistencial, no nos reciben la paciente. Lógicamente al no haber esa remisión, la ambulancia dice que no lo pueden trasladar, pero tampoco lo dejan salir de la clínica. Ahí estuvimos más o menos desde las tres de la tarde hasta las siete de la noche. Por su parte, el Secretario de Salud asegura que ya conoce del tema y que iniciará la investigación pertinente. La clínica hizo la valoración, lógicamente tiene que estar la parte documental, donde determina cuál es la situación y la gravedad del paciente, que es lo que nos permite determinar la trazabilidad de lo que ocurre con el paciente en ese caso en particular. Cualquier persona que tenga una urgencia, que ponga en riesgo su vida, debe ser atendida en la clínica a la que sea llevado sin importar ningún tipo de trámite administrativo. Los bomberos de Cali aseguran encontrarse preocupados porque no es la primera vez que les sucede un caso como estos. Ha sido en varias ocasiones y por diferentes situaciones, muchas veces algo preocupante y muy recurrente es que en algunos centros médicos no nos reciben los pacientes porque dicen que no tienen camillas. Se da uno cuenta que a veces es una negativa, no sé si es por el hecho de no asumir la carga del manejo del paciente porque de pronto no les corresponde ese centro asistencial, pero aquí estamos hablando de salvar vidas. 90 Minutos intentó contactar al personal del centro clínico para que dieran una explicación sobre el hecho, sin embargo manifestaron que no se iban a pronunciar desde el sur de la ciudad de Jairo Zapata porque el noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Stop Gym, mi horma perfecta. Haz realidad tu proyecto de vida en la Universidad ICESI. Beca y CESOS en convenio con ICTEX. Beca Generación E. Beca Tú Eliges en convenio con ICTEX. Beca ICESI a la excelencia académica. Beca Ser Pro. Inscripciones abiertas. Universidad ICESI a otro nivel. Te esperamos en la sesión informativa de becas y financiación este martes 12 de noviembre de 6 y 38 de la noche en el Auditorio Argos en nuestro campus. Universidad ICESI a otro nivel. Y vean ustedes ahora este caso. Un niño de 7 años resultó herido cuando pandillas juveniles se enfrentaron con armas de fuego en el barrio, en el distrito de Agua Blanca. El proyectil aún lo tiene alojado en su rodilla. El menor se encontraba en la acera de su casa cuando se escucharon varios disparos. El niño cayó al piso y de inmediato fue socorrido por sus familiares. El niño pues sí cayó y no, pues ya el susto de las balas no, no puede entrar a la casa. Una prima ya tuvo que entrarlo, recogerlo y le ayudó a entrar. El niño recibió un impacto de arma de fuego que se le quedó incrustado en su rodilla. Ahora tendrá que esperar cómo evolucione la herida y así extraer el proyectil. Los vecinos aseguran que los enfrentamientos entre jóvenes en la zona son comunes aquí, en el barrio Manuel Abeltán. Ya llevamos como dos meses en una situación con esos muchachos. Cada ratico vienen a avaliar la casa y no les importa que haya gente. Mire, ya hubo uno inocente por las guerras que ellos quieren coger con los de aquí. ¿Son jóvenes? ¿Van a dar rivales? ¿Por qué pelean? No, son jóvenes. Hay uno que está recién salido de la cárcel y ha querido coger guerra con los de aquí. Entonces ellos dijeron que no les importaba quién hubiera en la calle para ellos venir a avaliar. En lo que va corrido este año, cuatro menores han sido víctimas de balas perdidas. Tres en el distrito de Agua Blanca y uno en la comuna 20 del sector de Siloé. 14 expositores participaron del segundo festival Anchicaya Viva, organizado por el Comité de Recursos Naturales del Corregimiento del Queremal. Una fiesta que busca la protección del medio ambiente. El Comité del Medio Ambiente del Corregimiento del Cremal, conformado por la comunidad con el apoyo de autoridades ambientales, como la CBC y Parques Nacionales, realizaron el segundo festival Anchicaya Viva. El arte, el color de la danza y el mensaje sobre el buen manejo de residuos sólidos y líquidos, se tomaron el parque central de este corregimiento, que pertenece al municipio de Agua. Concientizar a las personas, a los turistas, de que en el Queremal estamos por el bienestar de nuestro pueblo, colaborar a nuestro pueblo. Somos 14 instituciones para exponer artesanías y diferentes acciones para la disminución de la contaminación del medio ambiente. La institución educativa El Cremal, el Cuerpo de Bomberos y la policía también participaron de esta iniciativa, donde sobraron los aplausos y no se escatimó en los consejos para cuidar el entorno, los recursos naturales y la vida. Soy Lina y bajé 22 kilos en 5 semanas. Soy Yane Gómez Hernández, he bajado 37 kilos. Mi nombre es Rolando López, nunca pensé perder 20 kilos. Mi nombre es Juan Herrera, perdí 23 lbs. Mi nombre es Luis Nelson Herrera, perdí 25 kilos gracias a la clínica Medco. Soy Susan Cabrera, he bajado 24 kilos y mi historia es real. Cambiamos positivamente la vida de nuestros pacientes, reduciendo kilos y tallas en tan solo semanas, impactando positivamente sus vidas. Mi vida cambió totalmente, totalmente. I feel good about myself. Cambió mi vida y si cambió mi vida, quiero que haga esto una mejor vida para otras personas. Eliminamos más de 65 mil kilos y bajamos más de 106 mil centímetros de tallas en solo tres años. ¿Qué estás esperando? Pide tu cita ahora mismo en Cali y en Bogotá. Clínica Medco, llame ya, Bogotá, 743-3754, Cali, 485-64-16. Existe un lugar que siempre está cerca de ti, donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La rebaja Droguerías Minimarkets, más para todos. La vida es una carrera. ¡Córrela con comodidad! Fábrica de Calzado Rómulo, más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Credinomina, unidad de negocios financieros, crédito fácil y rápido para pensionados, docentes y empleados gubernamentales. Contamos con la cuota más baja del mercado, desde 18 mil pesos por millón. En Credinomina, aceptamos reportados a Datacrédito. Contáctenos, 882-9242. Credinomina. Preifes Formarte. 11,680 de nuestros estudiantes pasaron a la universidad desde el 2012. Llama ya al numeral 484. Formate. También virtual. Haz realidad tu proyecto de vida en la universidad ICESI. Beca y CESOS en convenio con ICETEX. Beca Generación E. Beca Tú Eliges en convenio con ICETEX. Beca ICESI a la excelencia académica. Beca SERPRO. Inscripciones abiertas. Universidad ICESI a otro nivel. Te esperamos en la sesión informativa de becas y financiaciones de martes 12 de noviembre de 6 y 38 de la noche en el Auditorio Argos en nuestro campus. Universidad ICESI a otro nivel. FincaRaíz.com.co tiene más de 360 mil opciones de vivienda nueva y usadas en toda Colombia. Ingresa a FincaRaíz.com.co y descúbrelas. ¿Ya conoces nuestro programa Por Siempre Guao? Si eres egresado o graduado de la Universidad Autónoma de Occidente, tenemos este beneficio exclusivo. Con el que podrás disfrutar de una beca condonable del 50% de descuento para que estudies la especialización, maestría o diplomado que elijas en la Guao. Aplican términos y condiciones. Informes www.guao.edu.co o llama al PBX 318-8000, extensiones 14113. 1 a 14 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Y mucha atención que en Cali hay más de 150 puntos identificados donde se arroja basura, escombros y residuos sin control alguno. Hoy se inició un plan piloto para limpiar estos sectores. Ante la proliferación de puntos críticos en la ciudad por el manejo inadecuado de los residuos sólidos que han generado basureros crónicos en distintas zonas de la capital del valle, en el colegio San Pedro Claver, ubicado en el barrio La Independencia, se inició un plan piloto para limpiar esta zona. Se calcula que son cerca de 150 puntos en la ciudad donde se está presentando esta situación. Lo que buscamos aquí es recuperar estos espacios, este punto crítico que nosotros hemos visto que afecta al entorno y replicarlo a toda la ciudad de Santiago de Cali, en cada uno de estos puntos que nos ha venido afectando. Este tipo de procesos es importante básicamente porque debemos de cuidar en general nuestros espacios públicos, y crear conciencia en cada uno de los ciudadanos de este barrio. De acuerdo con las organizaciones aliadas en esta iniciativa, el oriente de la ciudad, la autopista suroriental y los principales corredores viales de la capital del valle están siendo utilizados para arrojar basuras. Este tipo de espacios es el ejemplo de que unidos todos, como dice nuestro lema, la clave somos todos, es el resultado de que podemos triunfar y que podemos obtener un espacio mejor. Esta campaña es un plan estratégico de limpieza de la ciudad y se toma como un plan piloto que se extenderá en los sectores identificados por las empresas aliadas para esta campaña. Y a propósito de basuras, esta es una buena noticia porque a la ciudad llegó una nueva tecnología que propone convertir a Cali en la primera ciudad que transforme los desechos en energía eléctrica renovable. Con el patrocinio de Confandi, tu mano amiga. El crecimiento de basuras del relleno sanitario El Guaval cada vez es más grande debido a los residuos generados por Cali y 27 municipios. En la actualidad, Cali produce 1.922 toneladas de basuras diarias. En el valle hay una necesidad muy grande con respecto a los residuos. Por primero la distancia del transporte hasta el único relleno sanitario en la zona, que es Yotoco, es el segundo relleno sanitario más grande del país. Y de pronto en la pérdida de la energía que hoy en día ya se podría aprovechar con esta tecnología. A Colombia y el valle llega una nueva tecnología para el aprovechamiento de basuras en energía eléctrica renovable. La basura es una fuente de energía, los lodos son una fuente de energía, e incluso es posible gasificar el carbón y mejorar aún más la cantidad de energía que se puede sacar de este proceso. Procesar la basura a altas temperaturas a través de la gasificación permite eliminar el 90% de los gases de efecto invernadero. La gasificación lo que logra es recuperar la energía contenida en la materia orgánica sin llegar al proceso de combustión. Los beneficios de convertir la basura en energía eléctrica no son solamente ambientales, sino económicos. La materia como las arenas o los metales se condensan en un vitrificado, en una roca absolutamente dura y de mucha estabilidad química y se puede utilizar para las vías. Actualmente la tecnología opera en Alemania y Estados Unidos. En Colombia Cali sería la pionera en el proceso de gasificación para el aprovechamiento de la basura. La corporación María Perlaza trabaja en procura de una educación pública de cara al siglo XXI. Es por esto que por lo menos 240 niños de la institución normal superior Farallones de Cali reciben las mismas enseñanzas que los alumnos de una institución privada. Cerrar las brechas entre la educación pública y la privada es lo que busca esta iniciativa. Los estudiantes reciben sus clases tradicionales y también complementarias. Pues he aprendido muchas cosas, programar, he aprendido matemáticas, arte, español, he aprendido muchas cosas. Sobre todo lo que hemos trabajado es en el agua, en el cuidado del agua, que el agua es muy importante para la vida. Con clases de arte, música e inglés, estos alumnos no tienen nada que envidiarle a la educación privada. Trabajamos en diferentes proyectos, proyectos que nos ayuden a fortalecer ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos una jornada complementaria en donde se llevan a cabo diferentes talleres de matemáticas, lenguaje, scratch, música, arte. Nuestros niños en la jornada de la mañana tienen fortalecimiento en inglés o enseñanza en inglés justamente con docentes del colombo americano. Proyectos e iniciativas dentro del proceso oficial académico que nos ayudan a fortalecer cada día a que nuestros niños sean no solamente mejores personas, sino mejores estudiantes. Son 240 niños los que se encuentran en esta institución. Dos de los cinco comunicadores de Cali que fueron amenazados por grupos ilegales del Cauca decidieron salir del país. Los periodistas aseguraron que en Colombia no hay garantías para ejercer su profesión. Desde el exilio los periodistas aseguraron que en Colombia no hay garantías para ejercer esta profesión. Muy cerca de mi casa dos hombres me intimidan en una motocicleta, me atraviesan el vehículo, logro salir de allí. Esto me da a entender que no hay garantías para estar ni en Cali ni en ninguna otra ciudad de Colombia. Me cambié cuatro veces de domicilio, allá fueron a buscarme, me cambié de ciudad y también fueron a buscarme. No hay garantías realmente en Colombia. Sus colegas en Cali repudieron la forma como los violentos presionan a la prensa. Es lamentable, es triste que esté pasando esta situación, tener que irse por informar. Además porque nadie nos lo ha dicho, nadie nos lo ha prohibido, pero nos estamos autocensurando porque no podemos ir, no podemos decir y no podemos hacer. Es lamentable que no existe una verdadera protección cuando lo único que nos queda es que sea el Estado quien nos brinde la vigilancia, la garantía para poder ejercer libremente el periodismo. Es inadmisible que dos periodistas tengan que salir del país por amenazas, por ejercer su libertad de prensa y que otro esté en un grave riesgo todavía mientras está aquí en el país. La Fundación para la Libertad de Prensa también rechazó este tipo de amenazas. Y el Vallecaucano Carlos Ormes Trujillo fue designado por el presidente Iván Duque para que asuma el complicado Ministerio de Defensa. Carlos Ormes Trujillo nació en Cartago, fue el primer alcalde elegido por voto popular de la ciudad de Cali. También ejerció como ministro de Educación en el periodo de 1992 a 1994 cuando César Gaviria era el presidente de los colombianos. Entre el 94 y el 95 se desempeñó como alto consejero para la paz. Dos años después, en 1997, fue designado como ministro del Interior. En el 2013 fue precandidato presidencial, siendo superado en la Convención del Centro Democrático por Óscar Iván Zuluaga. Ahora tiene el reto de reemplazar al ministro saliente Guillermo Otero, cuya caída se produjo luego del bombardeo de la Fuerza Pública a un campamento guerrillero donde había por lo menos 10 niños reclutados por la fuerza por disidentes de las FARC. Te esperamos en la sesión informativa de becas y financiación este martes 12 de noviembre de 6 y 30. 8 de la noche en el Auditorio Argos, en nuestro campus, Universidad Icesi, a otro nivel. Dientes con espacios, coronas astilladas, dientes torcidos o manchados, ahora en un solo día y desde 2 millones 990 mil, obtén tu diseño de sonrisa sin desgastar los dientes, sin anestesia, sin incapacidad. Info 302-406-9348. La UAU es para ti, llega a Cartago. Ve en este 14 de noviembre y vive con tu hijo la experiencia UAU. Conoce más sobre nuestras becas, modalidades de financiación y todas las opciones para la formación integral de tu hijo. Si quieres vivir experiencias académicas, asiste a las 3 de la tarde. Te esperamos este 14 de noviembre en el Liceo Cartago. Asiste a las experiencias académicas desde las 3 de la tarde y de 5 a 7 de la noche nuestras charlas para padres. Inscríbete y reserva tu cupo en el 318-8000, extensión 11-190. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Del 11 al 17 de noviembre en la rebaja Droguerías y Minimarkets y por Lopido.com, descuento hasta del 20% en referencias seleccionadas de productos para el cabello y el aseo personal. Los humedales son como los riñones del mundo. Son órganos vitales de los ecosistemas para los que bombean y purifican el agua. En ellos habitan varias especies de fauna y flora. Ayúdanos a la conservación de los humedales en el departamento del Cauca. Corporación Autónoma Regional del Cauca. Cauca, territorio ambiental para la paz. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar. Que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad y la roja. Navidad y la roja. En el cierre de la administración, el alcalde Mauricio Armitage consolida su apuesta por la educación en Cali, haciendo la mayor inversión en la historia. Fue inaugurado en Potrero Grande, uno de los 18 megacolegios del programa Mi Comunidad es Escuela. Este colegio no tiene nada que envidiarle a un colegio de estrato 6. Aquí los niños de estrato 1 y 2 y 3 van a tener las mismas posibilidades educativas que tiene un niño de estrato 6. De manera que lo que queremos es crear igualdad en la educación. Tenemos aquí hoy la dicha de inaugurar un colegio para 440 alumnos con una inversión total de 11.600 millones de pesos. Nosotros hemos abierto a partir de hoy la matrícula, invitamos a todos los padres o acudientes del niño del sector a que matriculemos nuestros niños. Y es que el alcalde Mauricio Armitage se la jugó por la educación de Cali, invirtiendo 550 mil millones de pesos en infraestructura y calidad educativa. Es emocionante porque cuando uno ve las cosas ya realizadas y un objetivo ya como visible para el progreso de la comunidad, uno se emociona y salen cosas reales. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Hablamos del Deportivo Cali, que perdió su primera salida, pero los jugadores y el cuerpo técnico se quejaron de las decisiones arbitrales y sienten que están muy perjudicados en diferentes juegos. A su regreso de Barranca Bermeja, los jugadores del Cali reiteraron sus críticas por el mal arbitraje ante Alianza. Indudablemente que uno siempre, nunca pide que le regalen nada, pero tampoco que le quiten. Yo creo que está siendo muy evidente, pero bueno, nosotros tenemos que jugar en contra de todo eso y esperemos nosotros en la cancha poder revertir los resultados. Hace rato venimos con esa situación de los árbitros por ahí cometiendo muchos errores, pero bueno, nosotros también tenemos que ser autocríticos y analizar los errores que también estamos cometiendo. En la segunda fecha del Grupo B, mañana Deportivo Cali recibirá a Santa Fe, que llega con 13 fechas sin perder. Por ahí nosotros estamos un poco con la obligación de ganar para poder sumar y bueno, después también seguir con los partidos restantes. Azucareros y Cardenales jugarán mañana a las 8 y 30 de la noche en el Estadio de Palma Seca. Ahora hablamos del torneo de la B, donde el Cortulo A, que dirige Mayer Candelo, ganó en la salida anterior y es líder en este momento. Soñamos los vallecaucanos con el retorno del equipo del corazón del Valle de Nuevo Alaa. Previo a la quinta jornada de los cuadrangulares del torneo Águila, Cortulo A es líder del Grupo A con 7 puntos. Segundo es Pereira con los mismos 7 y un gol menos a favor. Tercero Tigres con 6 y último Deportes Quindío con un solo punto. Hoy seguimos en la pelea de lo que queremos, en el sueño de poder llegar a la gran final y ganarla para estar en la A. Mañana Cortulo A recibirá a Tigres Fútbol Club tercero en el grupo, en el 12 de octubre a las 6 y 15 de la tarde. Sabemos que es un partido importante para nosotros, que tenemos que ganar sí o sí, para los que nos estamos jugando y creo que ese equipo está para grandes cosas. Deportivo Pereira y Quindío jugarán a la misma hora que el equipo corazón. Cambiamos de deporte y hablamos de peso porque tenemos muy buenas noticias. El Vallecaucano Jonathan Rivas alcanzó tres medallas de oro en el Grand Prix protagonizado en Lima y tiene etiquete a Tokio 2020. Nos vemos más adelante con más deportes en 90 minutos en las plataformas digitales. Y recuerde, desde acá de Nueva York, no permita que nadie convierta sus sueños en pesadilla. El pesista cartagüeño regresó de Lima, del Grand Prix de Pesas, donde consiguió su cupo para las Olimpiadas Tokio 2020. Este año en el Campeonato del Mundo obtuve una medalla de bronce en el arranque y en el total olímpico, es la medalla que dan en los Juegos Olímpicos, obtuve el cuarto lugar por un kilogramo, o sea que las cosas están muy reñidas. En la división de los 96 kilogramos, Jonathan Rivas ganó tres medallas de oro, mejorando sus marcas. Estaba de sexto en el ranking mundial con 391, ahora estoy con 393. Rivas, de 21 años, ahora centra su objetivo con la selección Valle de Pesas en los Juegos Nacionales de Cartagena. Tenemos un equipo muy fuerte, el 80% del equipo vallecaucano es un equipo entre los 19 y 22 años, es un equipo muy joven. En el Grand Prix de Pesas, Colombia logró 13 medallas de oro, tres de ellas aportadas por Jonathan Rivas. Y el siguiente es un servicio social, se encontró a la billetera con los documentos del señor John Jairo Collazos Estupiñán. Para información comuníquese al 315-714-0440. Y hasta aquí nuestro sistema informativo por nuestro canal regional Telepacífico. Recuerde que seguimos conectados con la mejor información y análisis de 90 minutos en nuestro ecosistema digital. Un abrazo para todos y nos vemos mañana. Feliz tarde, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a más información y análisis al mejor estilo de 90 minutos. Seguimos transmitiendo desde nuestro ecosistema digital La Franja 90 Minutos. Yo los dejo con Estefany Perlaza y las noticias de este tercer segmento informativo. Sí, señor Julián, muchas gracias. Una de la tarde, 31 Minutos, continuamos. Mucha atención, que a la ciudad llegó una nueva tecnología que propone convertir a Cali en la primera ciudad que transforme los desechos en energía eléctrica renovable. El crecimiento de basuras del relleno sanitario El Guaval cada vez es más grande debido a los residuos generados por Cali y 27 municipios. En la actualidad, Cali produce 1.922 toneladas de basuras diarias. En el valle hay una necesidad muy grande con respecto a los residuos, por primero la distancia del transporte hasta el único relleno sanitario en la zona, que es Yotoco, es el segundo relleno sanitario más grande del país. Y de pronto en la pérdida de la energía que hoy en día ya se podría aprovechar con esta tecnología. A Colombia y el valle llega una nueva tecnología para el aprovechamiento de basuras en energía eléctrica renovable. La basura es una fuente de energía, los lodos son una fuente de energía e incluso es posible gasificar el carbón y mejorar aún más la cantidad de energía que se puede sacar de este proceso. Procesar la basura a altas temperaturas a través de la gasificación permite eliminar el 90% de los gases de efecto invernadero. La gasificación lo que logra es recuperar la energía contenida en la materia orgánica sin llegar al proceso de combustión. Los beneficios de convertir la basura en energía eléctrica no son solamente ambientales sino económicos. La materia como las arenas o los metales se condensan en un vitrificado en una roca absolutamente dura y de mucha estabilidad química y se puede utilizar para las vías. Actualmente la tecnología opera en Alemania y Estados Unidos. En Colombia Cali sería la pionera en el proceso de gasificación para el aprovechamiento de la basura. La corporación María Perlaza trabaja en procura de una educación pública de cara al siglo XXI. Es por esto que por lo menos 240 niños de la institución normal superior Farallones de Cali reciben las mismas enseñanzas que los alumnos de una institución privada. Cerrar las brechas entre la educación pública y la privada es lo que busca esta iniciativa. Los estudiantes reciben sus clases tradicionales y también complementarias. Pues he aprendido muchas cosas, programar, aprendido matemáticas, arte, español, he aprendido muchas cosas. Sobre todo lo que hemos trabajado es en el agua, en el cuidado del agua, que el agua es muy importante para la vida. Con clases de arte, música e inglés, estos alumnos no tienen nada que envidiarle a la educación privada. Trabajamos en diferentes proyectos, proyectos que nos ayuden a fortalecer ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos una jornada complementaria en donde se llevan a cabo diferentes talleres de matemáticas, lenguaje, scratch, música, arte. Nuestros niños en la jornada de la mañana tienen fortalecimiento en inglés o enseñanza en inglés justamente con docentes del colombo americano. Proyectos e iniciativas dentro del proceso oficial académico que nos ayudan a fortalecer cada día a que nuestros niños sean no solamente mejores personas, sino mejores estudiantes. Son 240 niños los que se encuentran en esta institución. En Buenaventura se realiza el 14º Encuentro de Parteras Tradicionales, evento que reúne a estas mujeres que conservan una tradición que da vida en nuestro Pacífico. En Buenaventura se realiza el Encuentro de Parteras Tradicionales número 14, evento que reúne parteras y parteros de diferentes ciudades del Pacífico. Poder plasmar, organizar todas esas bases que vamos a tener, si Dios lo permite, para el 2020, que se nos avecina ya la primera cumbre a nivel del mundo de parteras tradicionales. Entonces, de verdad, muy contenta y muy agradecida también con ustedes. Para el Ministerio de Cultura es importante apoyar esa manifestación que es Patrimonio Cultural e Inmaterial Nacional. Para nosotros como Ministerio de Cultura es fundamental poder apoyar y poder acompañar las manifestaciones de Patrimonio Cultural e Inmaterial que están inscritas en la lista del ámbito nacional, como es el caso de los saberes asociados a la partería. De acuerdo con los asistentes y conocedores de esa tradición ancestral, esa práctica no debe dejarse perder en el tiempo. Sí, es por nacimiento, de que a una persona no le importa que sea hombre o sea mujer, sino el querer, el bienestar y el servirle a la comunidad, salvar vidas. Ese encuentro de parteras tendrá un gran cierre que se ha denominado Arrullo a la Vida, donde asistirán médicos tradicionales para dar conferencias y además mostrar todos los avances que ha tenido esta práctica milenaria aquí en el Pacífico colombiano. Desde Buenaventura, informó Jefferson Alarcón Perdomo, porque 90 minutos está en ti, está en todas partes. Muy buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre el plan piloto que inició para limpiar los sectores de la ciudad, donde se arroja basura, escombros y residuos sin control alguno. En Cali hay identificados 150 puntos. Ante la proliferación de puntos críticos en la ciudad por el manejo inadecuado de los residuos sólidos que han generado basureros crónicos en distintas zonas de la capital del Valle, en el colegio San Pedro Claver, ubicado en el barrio La Independencia, se inició un plan piloto para limpiar esta zona. Se calcula que son cerca de 150 puntos en la ciudad donde se está presentando esta situación. Lo que buscamos aquí es recuperar estos espacios, este punto crítico que nosotros hemos visto que afecta al entorno y replicarlo a toda la ciudad de Santiago y Cali, en cada uno de estos puntos que nos ha venido afectando. Este tipo de procesos es importante básicamente porque debemos de cuidar en general nuestros espacios públicos, ¿me entiende?, y crear conciencia en cada uno de los ciudadanos de este barrio. De acuerdo con las organizaciones aliadas en esta iniciativa, el oriente de la ciudad, la autopista suroriental y los principales corredores viales de la capital del Valle están siendo utilizados para arrojar basuras. Este tipo de espacios es el ejemplo de que unidos todos, como dice nuestro lema, la clave somos todos, es el resultado de que podemos triunfar y que podemos obtener un espacio mejor. Esta campaña es un plan estratégico de limpieza de la ciudad y se toma como un plan piloto que se extenderá en los sectores identificados por las empresas aliadas para esta campaña. Y a nuestros seguidores en redes sociales también les preguntamos acerca de nuestro tema del día y a qué cree que se debe que los caleños voten la basura en la calle. De las 1.226 personas que han participado en nuestra encuesta hasta el momento, el 94% cree que la falta de cultura es la razón principal, mientras que el 6% restante culpa la falta de servicio público. Teniendo en cuenta los resultados contundentes, los ciudadanos son conscientes de que hace falta un cambio en la cultura y un mayor sentido de pertenencia por Cali. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Luisa Morales, quien cree que es un 50-50 y que siempre guarda la basura que tenga cuando está en la calle, pues hay muy pocas canecas. Continuamos con Nathalie Pérez, quien señala que es falta de cultura, pero que sumado a eso deberían existir más canecas de basura. Por otra parte, Paola Mosquera afirma que hay falta de cultura, de sentido de pertenencia y de civismo. Y finalizamos en Twitter con ArrobaHector5615, quien cree que esa falta de cultura debería ser sancionada para así cuidar más nuestro entorno y recursos. Recuerde seguir participando con el hashtag Opinoen90 porque su opinión nos importa. La cifra del día son los 150 puntos que fueron detectados como espacios donde las personas arrojan la basura sin estos estar adecuados para ello. E iniciamos lo trending del día con este video que sería el desayuno ideal para muchas personas que aman la naturaleza. Pues estos dos hombres tienen una visita bastante particular mientras comen los primeros alimentos del día. Y definitivamente el perro es el mejor amigo del hombre y siempre está en las buenas y en las malas. Pero es mejor evitar pitarle a este cachorro en particular, pues nos reacciona de la mejor manera. Veamos. Y está claro que viajar es uno de los mayores placeres de la vida y siempre queremos dejar registrado cada lugar donde vayamos. Pero esta mujer no contaba con que la foto terminaría de otra manera. Y empezamos nuestros posts con esta batalla de estos dos cachorros con este alacrán que los observa con total calma. Mientras los dos perritos no deciden quién atacará. Ni el uno ni el otro finalmente no pasó nada. Y esta es una pregunta que va para los hombres. ¿Qué es lo más lindo que han hecho por una mujer? Pues este hombre ha mezclado sus dos pasiones. Uno es su primer amor y el otro el amor de su vida. Ahora los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de mercadeo y negocios internacionales de la UAU. La tasa representativa del mercado subió. Hoy se cotiza en 3.341 pesos con un centavo. Mientras que el precio de venta se mantuvo estable y se cotiza en 3.262 pesos. Al igual que el precio de compra que también se mantuvo estable y se cotiza en 3.150 pesos. El precio del café subió y se cotiza en un dólar con 45 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza en 3.683 pesos. La UAU sigue su tendencia al alza y se cotiza en 270 pesos con 8 centavos. El precio del petróleo WTI subió a 57 dólares con 11 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar también subió y se vende en 12,59 centavos de dólar la libra. Continuamos con Más Deportes en 90 minutos ahora en las plataformas digitales desde Nueva York. En los Estados Unidos esperando la selección Colombia de mayores. Hablamos del Deportivo Cali que perdió su primera salida y ahora tiene un juego trascendental frente al cuadro independiente Santa Fe. ¿Ganar o ganar? Empezar así con una derrota, pero bueno, es un torneo corto, hay que levantarse rápidamente porque ya el miércoles tenemos de nuevo un partido muy importante que nos va a marcar el rumbo que queremos. Un rival que viene bien, un rival difícil como todos los del cuadrangular y bueno, estamos en casa y ojalá Dios quiera podamos hacer un partido 200 puntos para poderlo ganar. Sí, indudablemente tenemos un partido crucial donde tenemos la fortuna de poder emparejar todos, esperemos estar a la altura de los que vienen y poder sacar los 3 puntos. Dolido por ahí de la derrota de ayer, pero bueno, recién fue la primera fecha y bueno, estamos preparados para levantar cabeza y para dar pelea hasta lo último. Así que nada, este grupo recibió varios golpes, muchas críticas a lo primero y nadie daba por haber llegado a una final y habernos metido en los cuadrangulares y acá estamos. Así que nada, vamos a seguir dando pelea. En el torneo de la B, el equipo de Mayer Candelo, el Cortulua, alcanzó una importante victoria y en este momento es el líder del grupo. Anda bien y seguimos soñando los vallecaucanos con el retorno a la A. Previo a la quinta jornada de los cuadrangulares del torneo Águila, el grupo B, Boyacá Chicó es líder con 8 puntos, Real Cartagena segundo con 5, tercero Fortaleza con los mismos 5 y último Bogotá con 2 puntos. Cortulua es líder del grupo A con 7 puntos, segundo es Pereira con los mismos 7 y un gol menos a favor, tercero es Tigres con 6 y último Deportes Quindío con un solo punto. Hoy seguimos en la pelea de lo que queremos, en el sueño de poder llegar a la gran final y ganarla para estar en la A. Esperemos que este camino siga y podamos recuperar bien nuestros jugadores para el miércoles. Tener la cabeza tranquila, este equipo está para grandes cosas, el partido del miércoles sabemos que es importante, tenemos que estar preparados para lo que se viene. La quinta fecha comenzará esta noche con los enfrentamientos de Bogotá frente a Fortaleza y Boyacá Chicó ante Real Cartagena ambos a las 8 de la noche. Mañana continuará la jornada con Cortulua recibiendo a Tigres Fútbol Club y Deportivo Pereira jugará frente al Quindío. Ambos partidos a las 6 y 15 de la tarde. Gran noticia para el deporte vallecaucano porque el pesista Jonathan Rivas alcanzó 3 medallas de oro en Lima y tiene etiquete a Tokio 2020. El pesista cartagüeño regresó de Lima del Grand Prix de Pesas donde consiguió su cupo para las Olimpiadas Tokio 2020. Era el último evento que necesitaba para obtener mi clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, era un evento muy importante, la expectativa era, tenía tres expectativas, la primera era darle la gloria al país, las medallas de oro, la segunda obtener la clasificación a los Juegos Olímpicos y la tercera mejorar mi marca personal y ascender en el ranking mundial. Se logró el objetivo y hoy estamos aquí celebrando. Rivas de 21 años ahora centra su objetivo con la selección Valle de Pesas en los Juegos Nacionales de Cartagena. Hasta aquí los deportes en 90 minutos desde Nueva York a 2 grados de temperatura y recuerden siempre, hay que sonreír, sonrían que es gratis. Sonría que es gratis, lo que nos dice nuestro enviado especial a Estados Unidos para los partidos de preparación que tendrá Colombia frente a Perú. Este viernes y frente a Ecuador la próxima semana. No fue bueno el panorama de los equipos del Valle en estos cuadrangulares finales. Carlos, ¿están eliminados? ¿Hay algo más que se puede hacer? Julián, yo creo que esa respuesta se puede tomar teniendo en cuenta los partidos que disputará mañana el Deportivo Cali y el jueves América. ¿Creería yo que tener un resultado negativo? Si están como tal ya las ilusiones totalmente desvanecidas en los equipos vallacaucanos, creería yo que mañana Deportivo Cali puede tener un buen resultado y esperamos que América de Cali también lo tenga. ¿Para qué? Como decíamos la semana pasada, la estrella queda aquí en el Valle del Cauca. ¿A quién le fue peor? ¿Al Cali que perdió contra aparentemente el más débil del grupo? ¿O América que perdió con un Santa Fe que venía en buen momento? Pero que digamos que, como todo, el que sube tiene que caer y puede caer sobre la parte final de los cuadrangulares. Julián, usted sabe que en el fútbol no hay lógica y no se puede hablar de equipos grandes y pequeños. Alianza Petrolera, aparentemente, como usted lo dice, es el equipo más débil del grupo y por eso mismo creería que la obligación estaba más sobre el peso del Deportivo Cali. América se enfrentaba a un independiente de Santa Fe que lleva gran cantidad de partidos invictos, que viene en buena racha. Creo que el Deportivo Cali tenía que haber sacado un mejor resultado. Y la última, ¿influyó el arbitraje del Chocuano en el partido frente a Alianza Petrolera del Deportivo Cali? ¿O se está tomando esta una excusa para, digamos, tapar un poco lo que viene sucediendo con el equipo después de perder la final, después del último tramo del torneo en donde no ganó como debía de ganar para ser líder? ¿Influye? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas, Julián. En primer lugar, el equipo no se encuentra en fase defensiva, viene presentando muchas falencias en los últimos partidos y sumado a esto cuenta con la mala suerte de que los árbitros han tomado decisiones negativas que han afectado el transcurso de los partidos y como tal el resultado final de estos. Lo invito mañana entonces para que participe con nosotros desde las 12 de la tarde con nuestras dos invitadas especiales que estarán analizando. Mañana el Deportivo Cali, el jueves al América y el viernes los dos equipos previo a los cuadrangulares. Hasta aquí toda la información del sistema informativo de 90 minutos que emite desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente al sur de Cali. La cita es mañana, como ya les dije, a las 12, a las 12 y 30 de nuestra franja 90, a la 1 cuando nos conectemos con nuestro canal regional Telepacífico y a las 1 a 30, media hora más de toda la información al mejor análisis de 90 minutos. Nos vemos mañana, chao. Hasta luego.